hola chicos como están hoy me encuentro en la ciudad de budapest y bueno les quería decir algo como ven estoy grabando con la gopro porque lamentablemente mi otra cámara la canon se me descompuso se me fregó o sea ya no voy a tener cámara por algunos meses así que van a tener que acostumbrarse a la calidad de la gopro por un tiempo lamentablemente no voy a tener una nueva cámara hasta después de un tiempo como quiera sigan acompañándome en las aventuras que luis vega tiene para ustedes en este día vamos a conocer algunos lugares turísticos que budapest tiene para nosotros me dijeron que hubo la pesa es muy bonito así que vamos a comprobarlo vamos a darle y bueno chicos hemos llegado a nuestro primer parada que es el parlamento de budapest que es uno de los parlamentos más grandes del mundo y créanme esta cosa está hermosísima chequen se lo tengo aquí atrás de mí está súper gigante está cool tiene como que el aspecto de como si fuera un castillo chicos me gustaría enseñarles tomas súper chidas de las que yo hago pero ya saben que no tengo cámara así que solamente van a apreciar las con la gopro de modo muy muy abierto ahora lamentablemente estamos de noche así que nos vemos mañana ok chicos ya es de día y cambiamos de escenario en este momento nos encontramos en la avenida andrassi o no sé cómo se diga aquí en budapest esta avenida es patrimonio de la humanidad por la unesco en el 2002 porque porque las casas aún tienen como un estilo antiguo y la verdad es que están muy bonitas y aún se conservan palacios renacentistas créanme esta avenida está hermosa podemos encontrar casas muy muy bonitas y al finalizar la avenida nos podemos encontrar con la plaza de los héroes que en este momento es ahí a donde vamos ok chicos hemos llegado a la plaza de los héroes justamente aquí atrás de mí encontramos unas letras que dicen budapest tipo como en amsterdam donde dice hay amsterdam y acá atrás tenemos un tipo ángel de la independencia este monumento que está aquí atrás donde encontramos a siete pelados montados encima de un caballo estos vatos son los líderes fundadores de las siete tribus de budapest es decir estos pelados tuvieron que ver con la fundación de esta ciudad que hoy conocemos como budapest a los alrededores a por ejemplo aquí atrás tenemos un museo que también se ve muy bonito y justamente atrás de estos monumentos tenemos el parque central de budapest está muy muy padre ok chicos justamente de la parte de atrás de la plaza de los héroes podemos encontrarnos con el castillo que aquí voy a poner el nombre porque está muy difícil de pronunciar tenemos una pista de hielo ya sabes que yo soy pésimo en la pista de hielo como lo viste en praga pero bueno vamos a acercarnos al castillo porque se ve súper cool ok chicos ya estamos aquí en el castillo y no manches parece como si estuvieras en una película de esas de las de disney chequen el muro de castillo está genial ok chicos ya estamos entrando al castillo y créanme esto está genial nada más chequen la estructura los edificios que tenemos aquí alrededor del castillo bueno estamos dentro del castillo y bueno chicos ya estamos saliendo del castillo para ir a otros lugares que budapest tiene para nosotros lugares muy interesantes que tenemos que ver vamos para allá ok chicos nos hemos detenido en un lugar donde ven nieves con forma de flor chequense esta están muy cool la de blanca ya está casi muriéndose pero están súper chidas estas nieves nunca las había visto si vienen a budapest comprense una bien chicos hemos llegado a un lugar que se llama la catedral de san esteban que es este monumento que está aquí atrás y bueno la verdad es que no sé mucho al respecto sobre la catedral sólo lo encontré en las páginas de 10 cosas que tenemos que ver en budapest y aquí estamos de la catedral y bueno algo que les quería comentar ya aprovechando la visita aquí a la catedral es que me da tristeza no poder hacer esas tomas que yo siempre les hago a ustedes las tomas esas muy chidas porque mi cámara está pues descompuesta está muerta lamentablemente pero voy a tratar voy a tratar de ahorrar para comprar una cámara y que puedan tener esas tomas cool porque con la gopro no puedo hacer muchas cosas lamentablemente porque siempre tiene como que una apertura muy grande en el lente pero bueno sigamos a lo que budapest tiene para nosotros ok chicos hemos llegado al puente de las cadenas que es este puente que está aquí atrás de mí como ven tiene dos leones aquí tenemos uno acá tenemos otro león y pues el puente está cool ah ok chicos después de varias escaleras estamos llegando al castillo del buda ya estamos cada vez más cerca transición para llevarnos para allá ok chicos ya hemos llegado aquí al castillo del buda como ven es este monumento que está aquí atrás de mí la verdad la caminata valió la pena porque está muy bonito pero algo que también podemos contemplar es la maravillosa vista que tiene este castillo esta es la tremenda vista del castillo de budapest aquí se puede ver toda la ciudad está genial créanme valió la pena haber subido hasta aquí y bueno chicos como último lugar hemos llegado al bastión de los pescadores que básicamente es un mirador donde podemos apreciar la vista de budapest se recomienda venir en el atardecer y como ya son las 3 45 más o menos de la tarde ya estamos a punto de apreciar el atardecer pues venimos aquí al bastión de los pescadores está muy cool o que ya estamos en la parte de arriba del bastión de los pescadores y nada más chequen esos picos parece como si fueran picos de un castillo y acá tenemos una iglesia aquí el nombre de la iglesia está genial y por supuesto la vista que no nos podemos perder de ella y bueno chicos nos despedimos con este vídeo aquí apreciando la maravillosa vista de budapest esto ha sido todo luis vega se despide nos vemos a la próxima y